Bien amigos, regresamos con más de buenos días y como lo prometíamos, vamos a dar lectura a algunos de los mensajes que nos llegan a esta hora, que son muchísimos, intentaremos leer en la mayoría. Acuérdense de la propaganda donde salía el señor que manejaba una buceta y la señora que salía con un paquete de caraota decía, el 6D es mi última cola, esa propaganda no era de la MUT, es una pregunta que nos realizan a esta hora, 0426 850 1172. Si el gobierno hubiera hecho caso, por ejemplo, con la ley de producción, si el gobierno ha hecho caso con todos los acuerdos y las propuestas que le hubiéramos hecho, la situación no estuviera como está y por eso es que queremos revocatorios. Otro mensaje, vamos a leerlo, buen día, buen programa, eso que habla el diputado, los chavistas lo están usando para excluir a las personas que son opositoras, se sienten que son más que otros, los de la UBCH y los consejos comunales aplican eso en todos lados, si no eres chavista no tienes derecho a la bolsa. Otro mensaje a esta hora es el siguiente, se expresa la audiencia a través del 0426 850 1172, buenos días, en el central maderense, esperamos que cargue este mensaje bastante largo, los guardias venden la cola y no pasan a la gente de la cola, solamente a los conocidos o a los que pagan. Otro mensaje, es el siguiente, recuerda que usted debe colocar su nombre, apellido y número de cédula. Otra pregunta es la reactivación del peaje de caseteja que todos los días denuncian alto costo, así es y gracias por recordarme esta denuncia porque es a esta mensajería la que llega una denuncia acerca de que el costo del pasaje del peaje es bastante alto y que es injusto, inconstitucional. Por ejemplo, usted habló de los peajes de Yaracuy, donde por cierto ahora pagas cuando sales y cuando entras, antes solamente se pagaba al salir, o sea después que habías transitado la autopista. Ok, ¿qué pasa con la reactivación de los peajes? Una de dos, o es la admisión de un error que cometió el gobierno nacional cuando los elimina o es que el gobierno está tan arruinado que ahora le quiere meter la mano en el bolsillo a todo el mundo, incluyendo los que estamos en cada vehículo. Cuando yo vine, pagué. Cuando me vaya, vuelvo a pagar. 50 bolívares, sí, pero hay gandolas que pagan 900 bolívares. Ahora mi pregunta es, ¿se puede estar o no de acuerdo con el pago de peaje? Lo que sí es obligatorio y nosotros lo vamos a pelear es que tiene que haber el servicio. O sea, no es posible que tengamos una autopista pagando peaje ida y vuelta, en el caso de Yaracuy, pero la tengamos llena de hueco, la tengamos sin rayado, la tengamos sin iluminación, o por ejemplo tengamos solo de pantalla exhibido una ambulancita por allá, una grúa por allá y no haya patrullaje vial por ninguna parte. Entonces nosotros, si vamos a pagar peaje, exigimos que haya una autopista en condiciones, pero también que haya los servicios de vigilancia, de atención médica con la ambulancia y por supuesto que haya también la grúa para prevenirlo. Accidentarse en el tramo de la autopista Yaracuy, en especial en horas de la noche, es prácticamente suicidarse. Bien. Otro mensaje es el siguiente. ¿Por qué no han hecho algo defendiendo al usuario con el pago de pasajes? ¿Dónde ha salido la Gaceta Oficial de la Asamblea Nacional? Lo hacemos a cada rato en todas las discusiones y en todos los acuerdos y el gobierno se niega a hacerle caso a los acuerdos que aprueba la Asamblea Nacional. Dejábamos una pregunta abierta y era el tema del aumento del salario de CETATICT y en torno a ello nos escriben un mensaje. Lo leemos y luego nos da la respuesta. Como no, con mucho gusto. Buen día, licenciada. Todo aumento salarial y beneficio económico son muy buenos. Lo malo es que son los empresarios especuladores quienes suben nuevamente los productos. José Mendoza nos escribe este mensaje. Seguro estoy que a nadie le amarga lo dulce, a nadie le amarga que haya un ajuste salarial. Eso es verdad. El problema es que si el ajuste salarial no va acompañado, licenciada y amigas y amigos que nos están viendo, de dos cosas imprescindibles, que son la primera, mayor producción. ¿Para qué? Para que haya más producto. ¿Para qué? Para que como hay más dinero, como tienes más dinero, puedas comprar esos más productos. Porque si sigues teniendo los mismos productos con más dinero, automáticamente cada producto va a valer más y no te va a alcanzar para nada. Uno. La otra forma es parar la inflación. Es imposible que los precios sigan subiendo en ascensor y los salarios sigan subiendo por la escalera. Cuando eso es así, licenciada, lamentablemente estamos frente al fenómeno de querer apagar el incendio con gasolina. Y eso es lo que va a pasar. Bueno, no han pagado todavía el primer sueldo con el ajuste salarial y ya todo el mundo disparó los precios. Porque no hay medidas, no hay políticas para que haya mayor cantidad de productos y mejores servicios, ni están parando la inflación. Eso se lo va a comer y se va a disolver como salió. Otro mensaje. Buen día, diputado. Soy Ángel Méndez desde Los Colorados de Aracuy. ¿Cuándo será alcalde otra vez? ¿Qué opina del alcalde de Brusual? No hace nada por el pueblo. El alcalde de Brusual es un desastre, al igual que lamentablemente todos los alcaldes del Estado de Aracuy y el gobernador del Estado de Aracuy, que por cierto son un solo gobierno, ellos mismos lo han dicho. O sea, que el gobierno de Maduro, el gobierno de Julio León y el gobierno de los 14 alcaldes del Estado de Aracuy es el mismo gobierno. O sea, son cómplices de todo lo que está pasando. Y bueno, y sobre cuándo seré o no seré, depende de lo que diga la gente. Lo que la gente diga, lo que la gente quiera que seamos en el Estado de Aracuy, lo seremos. Buenos días, en el caserío Las Veras, la bolsa de comida brilla por su ausencia. Buenos días, en el central madirense de la Libertador no atienden a los adultos mayores. Buenos días, Roberto Martínez, soy de Yaritagua y nos coloca, por mi casa la alcaldesa le niega la bolsa de comida a las personas mayores por no ser chavistas. ¿Qué es eso? Eso es un derecho de todos. Así es, tiene toda la razón, Roberto. Una sociedad, y esta es de opinión y con esto cerramos la lectura de la mensajería, busca las maneras de atenuar las adversidades, no acostumbrarse a vivir en la calamidad. Las adversidades se superan y se busca el cambio para mejor. Así se expresa nuestra audiencia a través del 0426 850-1172. Otro tema que ha causado revuelo en la opinión pública es las últimas declaraciones de Jorge Rodríguez en torno a que se dan 48 horas para trabajadores del sector público, funcionarios públicos que no estén de acuerdo con el gobierno nacional a tomar otro rumbo o otro destino laboral, pues asegura en las instituciones públicas no puede haber directivos que no apoyen a la revolución. ¿Qué opina la Asamblea Nacional de estas declaraciones que cada vez se hacen más fuertes por dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela? Que primero son unos cínicos, segundo son unos hipócritas, lo otro son unos caretablas y por último que no merecen seguir gobernando un país. Un funcionario público que se exprese de esa manera no merece seguir teniendo responsabilidades de gobierno y por eso es que estamos luchando para que haya referéndum, revocatorio. No me extraña. ¿Es constitucional? Por supuesto que eso es un delito. ¿Es un delito? Porque para empezar, tú no puedes despedir a nadie porque te da la gana. Tú no puedes despedir a nadie por discriminación política. Las personas que hayan firmado o validado tienen el derecho político que ejercieron y ese no es una causal de despido en ninguna parte. Pero eso es parte de la desesperación, esa es parte de esa política nerviosa, esa es parte de esa política asustadiza que tiene el gobierno porque ya perdió la mayoría. Ante un gobierno que está acorralado porque no quiere contarse, pero además ya tiene el repudio popular, surge en este tipo de amenaza. Lo que le digo a la gente es fortaleza, confianza, fe y que además un gobierno revocado no vota a nadie. Bien, al depender la situación de Venezuela de tantas decisiones, se mantiene al país en incertidumbre. ¿Qué decirle a toda esa gente que no sabe qué va a pasar con Venezuela? Y además, una segunda pregunta, ¿cómo ven el futuro del país en estos momentos? Desde la mesa de la Unidad Democrática. Comienzo por la segunda, ¿cómo lo vemos? Con mucho optimismo, parece contradictorio, pero sabes muy bien que el momento más oscuro de la noche es cuando está a punto de amanecer. Estamos en un momento oscuro, pero estoy seguro que estamos muy cerca del amanecer. Yo no tengo duda que faltan momentos difíciles, lo estamos pasando, pero estoy seguro también que son los momentos más cortos. Yo creo que ya lo más largo ya ha sucedido, ya es suficiente el tiempo, que son 17 años y más de esto que está sucediendo. Yo estoy convencido que el país se va a imponer ante un gobierno que no quiere escuchar ni ver lo que está pasando. Yo estoy seguro que la fuerza de cambio del país se va a imponer, porque históricamente cuando un país, cuando sus ciudadanos deciden cambiar, nada ni nadie puede impedirlo. Este país ya decidió cambiar. Es cuestión solo de tiempo. Es cuestión de que estemos haciendo las cosas correctas y tengo fe de que le estemos haciendo. Y es cuestión solo de que nos incorporemos todos, porque esto no es un problema solo de la mesa de la Unidad Democrática. La mesa de la Unidad Democrática es el encuentro de las organizaciones políticas. La mesa de la Unidad Democrática es un conductor de sociedad, pero necesitamos la participación de todos y cada uno de los ciudadanos de buena voluntad que sientan, que quieran y que merezcan vivir mejor. Yo estoy seguro que eso va a suceder. Mientras no se tienen fechas y se mantiene una línea de opinión por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela de que no habrá revocatorio este año y de ser luego del 10 de enero, pues prácticamente no habría un proceso de elecciones, sino que automáticamente pasaría la presidencia a manos del vicepresidente de la República, que en estos momentos es Aristóbulo Isturiz. ¿Qué debe pensar el venezolano y qué debe esperar? ¿Te contesto en una palabra? Luchar. Luchar. Luchar no significa nada violento. Luchar no significa cerrar calles. Luchar no significa quemar caucho. Luchar no significa cosas violentas. No. Luchar. Resistir, que no es lo mismo que resignarse. Son cosas distintas. ¿No ven el diálogo como una opción? ¿Por qué no? ¿No? ¿Por qué no? ¿Lo ven como una opción? Porque lo que no puede ser el diálogo es una medida de chantaje para que no se resuelvan los problemas de la gente y que todo quede igual. No. Un diálogo para que todo no cambie, no, por supuesto no lo vamos a aceptar. Tiene que ser efectivo. Efectivo, eficiente y que le dé razones a la gente para poder tener posibilidades de cambio y mejorar su calidad de vida. Nos llega un mensaje, lo voy a leer porque creo que tenemos el tiempo. Hola, buenos días, soy de Yaritagua, José Azuaje. Aquí la cosa está fuerte en Yaracuy con un gobernador que se le pasa con Maduro en todo y del pueblo se olvida. No nos da esperanza de nada en los CLAP. Aquí llega cada dos meses como si una familia en ese tiempo es que comiera. Toda la razón tiene José y por eso estamos luchando que haya cambio en el presidente de la república para la política nacional. Pero Yaracuy requiere también cambio de gobernador. Ok, nos pregunta él por acá si usted sería un candidato. Si la gente quiere que sea candidato, con mucho gusto lo seré. Yo me siento en condiciones, en mis mejores condiciones, para liderar un equipo de hombres y mujeres con talento y con compromiso para lograr el cambio que todos los yaracuyanos queremos. Por eso estamos buscando revocatorio, pero también estamos exigiendo la fecha de las elecciones a las gobernaciones. Buenos días, excelente programa. Gracias al concejal Rodi Gadiño, es un buen apoyo. Apoyamos acá en la comunidad al diputado. Muchísimas gracias a quienes nos están enviando el mensaje. Mi saludo a nuestro concejal Rodi Gadiño. Bien. Eran los mensajes que nos llegaban a esta hora. Si su mensaje no pudo ser leído, bueno, esperamos que con los que sí se leyeron, pues se pueda responder alguna de sus dudas y las demás preguntas y la conversación que tuvimos acá responda esas necesidades que tienen ustedes como audiencia. Sigue escribiéndonos al 0426-850-1172 el día de mañana porque se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias, diputado. Licenciada, de verdad que muchísimas gracias por la invitación. No sabes cuánto agradado estamos de haber estado con usted compartiendo el programa y por supuesto decirle al pueblo de Venezuela, en especial al pueblo de Yaracuy, al pueblo de Lara, fuerza, resistencia, que las cosas van a cambiar. Estoy seguro que van a cambiar. Bienvenido siempre a este espacio. Conversábamos entonces con el diputado ante la Asamblea Nacional por el Estado Yaracuy, Viallo Piliar y además coordinador de convergencia en el mismo Estado. El día de hoy, no lo recordamos al inicio, lo hacemos al final, se celebra a nivel internacional. El Día de la Abolición de la Esclavitud es un día que tiene lugar para recordar la finalidad que es lo que persigue este día, que es mantener vivo el recuerdo en el mundo de la enorme tragedia que mantuvo a millones de personas bajo la explotación de otros seres humanos con el simple argumento de que su raza era inferior a la blanca. Para recordar este día, nos vamos con el siguiente material. Nos despedimos hasta mañana. Los esperamos a las 7 de la mañana. Fue un placer acompañarles. Recuerden que pueden mantenerse informados visitando la www.noticiasbarquisimeto.com y siguiéndonos, estamos en Twitter como arroba somos los medios, arroba somos buenos días en la producción general de este programa y mi cuenta en todas las redes, mi cuenta personal, arroba Beatriz Rodríguez. Ve, síganos, allí estamos para ustedes. Los dejo con el material, será hasta mañana. Los dejo con el material, será hasta mañana. Los dejo con el material, será hasta mañana. So, before moving on, are there any questions? Um, does this still happen today? Um, do this still happen today. Um, do this still happen today.